Música Sí me voy, la única diferencia es, como todos lo decían, como tú lo dices, se pospone. Nada más hoy, aumentando la fecha, yo me voy el día 12 de mayo, y básicamente es por el tema de unos convenios que tengo por firmar, tanto en la Ciudad de México como en la Ciudad de Morelia, son convenios de obra, entonces no podemos dejar entre que si me quedo o me voy y no firmar esos convenios que son en beneficio de la piedra. Pues básicamente sí tomamos en consideración eso, porque la primera vez que fue en la sesión pasada donde yo metí el permiso de licencia, era en base a la ley, pero ahora la ley no está permitiendo ese punto, y pues básicamente estamos aprovechando, pero vuelvo a repetir, o sea, no es por falta de ética, no quiero que la gente crea que estoy aprovechando. El tema de la nueva regidora del Partido Verde Ecologista, la licenciada Dulce, ella viene, obviamente el permiso que pidió de licencia la regidora Sofía, lo pidió hasta por 60 días, entonces habrá que esperar cuáles son las decisiones de los dos. El tema de los dos ellos también se van en la fecha que dijeron, tanto el caso de Ricardo como el caso de la licenciada Ojeda. Sí, se eliminó al inicio de la sesión, como lo marca la ley, se eliminó por cuestiones personales, él tomó esa decisión, será cuestión de más bien preguntar cuáles son sus cuestiones personales. Pues bueno, acoplándome, porque es algo nuevo, nunca había estado en este tipo de cargos, pero con muchas ganas de trabajar. Bueno, pues a tratarles de dar este seguimiento al trabajo que ella dejó pendiente, y pues tratarlo de sacar lo mejor que se pueda. Bueno, es darles un poquito de que la gente se haga un poquito más responsable sobre la preocupación que tenemos sobre el medio ambiente, yo creo que lo hemos dejado de lado y es algo muy importante, es yo creo la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, antes de cualquier cosa económica, para mí es muy importante el medio ambiente. Que nos hagamos conciencia y también pasarle eso a nuestros hijos, de que cuidemos un poquito más nuestro medio ambiente. ¡Gracias!